Siguiente día en el que salimos a la calle, día sexto, y la nieve sigue cayendo y cayendo, dibujándonos un paisaje, mirad, completamente inmaculado, blanco, hasta que llegamos a la playa de Vic. Una playa peligrosa en la que no te puedes despistar porque las olas son muy, muy fuertes. Importante seguir las indicaciones que damos a los fotógrafos para evitar problemas y ahí podemos luchar contra el viento y la nieve que a veces de verdad nos complicaba la tarea pero que pudimos resolver. Tenemos tanta nieve que para poder despegar el dron lo que voy a hacer va a ser aquí limpiar un poquito el suelo. Vale, buscar una zona donde la nieve no me entre en los motores y ya desde aquí podremos... ¿Habéis oído? Todavía roza bien la nieve. Entonces vamos a hacer... ahí... vamos a verlo... ahora el sonido del dron... del cuero y al aire. Blanco Inmaculado en la iglesia, una de las iglesias de Vic y después nos fuimos a Skogafoss, una de mis cascadas favoritas. La fotografiamos por la tarde y también la fotografiamos por la noche. Hemos visitado miradores, hemos hecho las paradas que al fin y al cabo los fotógrafos queremos hacer porque vamos sin prisa, vamos a disfrutar y vamos a llenar las tarjetas de gigas. Si esta piedra la colocas aquí o la colocas aquí, ya no funciona igual. Luego el suelo, que no es importante, le ha dado una proporción pequeña, justa para que la foto descanse sobre él. Asesorando y disfrutando y fotografiando. Los gerundios que más se han dado estos días en Islandia. ¡Suscríbete al canal!